Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo como es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes los buenos aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo como es que eres Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tura, dura, dura Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Te saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con el que está dura Yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Tú quieres esa vers самых Otra como tu mami no hay Pégate, dale, bum Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Taritaki y el disco duro Pulp y Rome, que por esta liga no se asome Dura, dura, guapura, blaze Dura, dura, guapura, blaze